Es su táctica para conseguir más seguidores en Instagram y en sus películas. El actor Tom Holland ha revelado el nombre de la nueva cinta donde será Spider-Man. Nos lo ha contado emocionado con su nuevo guión en una tablet donde se puede leer el título Spider-Man Far From Home. Es la secuela de Spider-Man Homecoming, uno de los éxitos de taquilla del verano pasado y en donde el villano misterio podría ser el actor Jake Gyllenhaal. En julio comenzará su rodaje en Londres y según comentan, el equipo de la película viajará a varias ciudades del mundo. John Watts dirigirá esta segunda parte en la que el joven Tom Holland volverá a ganarse el cariño del público con su personaje de Peter Parker. Con este mensaje ha querido premiar a sus fans por la larga espera.